Música Pues ya empezamos a hacer varias cosas, de hecho nos cayó de perlas para esta navidad, hacer nuestros postres y muy bien todo, a vender buñuelitos, empanaditas de cajeta, pastelitos. Sí, pues sobre todo los apoyos, reconocimiento al trabajo, pero sobre todo a la superación de todas las compañeras. Es un curso de repostería que es pagado por la Secretaría del Trabajo, gestionado aquí por nuestro municipio, por la Secretaría de Desarrollo Económico. Son un recursito nada despreciable, 1.860 pesos por cada una de las compañeras, que aparte de aprender repostería, de tener ya un autoempleo, pues bueno, es un apoyo económico por parte de la Secretaría del Trabajo, gestionado por el municipio. En el programa de repostería, 22 beneficiarias. Música